de la frontera. Empresarios de la frontera y sus historias de éxito. Cada miércoles escuchará un desfile de ejecutivos que se abren paso en la frontera con sus negocios e inversiones. Cada miércoles nuevos proyectos y promociones, consejos para el consumidor y futuros emprendedores. Cada miércoles empresarios de la frontera. Gracias por continuar con nosotros aquí en Empresarios de la Frontera, un miércoles más, en donde está con nosotros la doctora Gabriela Vega, ella es de la clínica de maternidad McAllen Birthing Center. Muchas gracias doctora por acompañarnos. Le agradecemos que esté con nosotros en esta tarde. ¿Puede platicarnos acerca de esta clínica de maternidad? Sí, mire, es una clínica que tenemos aquí en el área del Valle de Texas por más de veintitrés años, en frontera aquí con Reynosa y tenemos trabajando, este, atendiendo partos naturales, humanizados, partos en agua, ese es el negocio que tenemos. ¿Qué tiene de diferente esta clínica de maternidad que cualquier otra en la frontera? Bueno, yo creo que es el bajo costo, ¿Verdad? Que tenemos en el área de la frontera hay hospitales y hay este tipo de clínicas donde la mamá embarazada puede acudir a atenderse su control prenatal y atenderse su parto, este, a un costo más bajo que el que pudiera tener en un hospital. Esa es la una, la de las diferencias, ¿Verdad? Atendemos partos más humanizados, más, este, condescendiente con la, con la mujer, dándole su espacio para que su embarazo y su parto sea algo bonito, ¿Verdad? Una experiencia bonita y no dolorosa como nos las hacen ver, este, pues, en las películas, novelas, etcétera. Sí. Eh, a qué le hablamos, eh, a qué le llamamos parto humanizado. Humanizado precisamente, ese es el enfoque que durante veintitrés años, incluso el, 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 el estado de Texas nos dice que es la forma que debemos de atender los partos, que aquí en México ya lo están adoptando, es darle el espacio a la mujer a, a, a sentirse, este, apoyada por sus seres queridos. Bien. El, el tener una forma de, de, de parto a la forma que ella guste, este, en cama, con sus familiares, este, ahora en agua, que lo están solicitando mucho, es para que ella se sienta más tranquila y así pasarle toda esa tranquilidad a, al producto, al bebé, para que nazca, este, que sea un parto suave para ambos. Ok, y de esta manera, bueno, salga, el, el bebé nazca, este, sin tanto estrés. Sin estrés, es el enfoque principal. Tras la llegada de Donald Trump, para la presidencia de Estados Unidos, se ha especulado mucho sobre la, qué tanta seguridad se tiene de que al nacer en Estados Unidos se pueda tener, conservar la ciudadanía. Sí. Este, ¿de qué nos puede decir al respecto? Sí, pues, eso, que son especulaciones, la gente está asumiendo que como, después de que llegó el presidente Trump, ha estado siendo un poquito más enérgico con las leyes de inmigración, y ahí encaja el tener un bebito en Estados Unidos y que sea ciudadano siendo de papás mexicanos, pero no ha habido ningún cambio, esa ley ha estado la misma, es anticonstitucional, que no le vayan a dar la ciudadanía a un bebé que está naciendo en territorio norteamericano, ¿verdad? O sea, que no tengan miedo, eso no está pasando, ni ha pasado, ni está pasando ahorita, y no creo que más adelante suceda. Entonces, ¿es legal que las mexicanas puedan tener a sus hijos en la Unión Americana? Claro, porque uno, las pacientes o clientes, como le llaman, nos están viniendo a comprar un servicio, y el servicio que nosotros estamos ofreciendo es de dar atención prenatal y atención de parto natural, es un servicio que ellos están comprando, y mientras tú pagues, no vas a tener ningún tipo de problema con el gobierno, ¿verdad? Aparte que tú estás entrando legalmente al país con tu visa, con tu pasaporte visado, ¿verdad? Entonces, tú vienes y compras un carro, tú vienes y compras un servicio de maternidad. Entonces, ¿pueden estar seguras las pacientes que la visiten de que no tendrán ningún problema al tener a su hijo en la clínica de maternidad? Ningún problema, hemos tenido la visita de las embajadas de Estados Unidos en México, vinieron alguna vez a visitar la clínica, conocer el tipo de clínica que atiende partos, y nos dijeron que no había ningún problema a eso, pagando y guardando sus recibos de pago y todo esto, donde no le están pidiendo ningún tipo de ayuda al gobierno, que es a lo que ellos no quieren. Y no van a tener ningún problema en obtener sus papeles, su ciudadanía, sus bebés. Bueno, entonces ahí tiene usted esta información, la gente está suponiendo este tipo de situaciones, la doctora Gabriela Vega, que atiende la clínica de maternidad McAllen Birthing Center, aquí precisamente en McAllen, nos va a decir en este momento cuál es su ubicación y cuál es el teléfono donde la gente se puede comunicar. Sí, mire, la dirección física es ocho cero seis, sur calle doce, en McAllen, Texas, estamos a espaldas del HIV que cerraron, o el HIV antiguo es la calle de acá, estamos a espaldas, no tiene ningún pierde en el centro de McAllen. El teléfono nueve cinco seis seis ocho siete trece cero ocho. Bueno, ahí tiene usted el teléfono, donde usted puede llamar a hacer una cita, ¿no importa el tiempo de gestación que tenga la mamá para asistir con ustedes a empezar con su control? Sí, no, no, no importa, pero lo ideal, si es, empezar un control prenatal a, 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 este, iniciando el embarazo tres, cuatro meses, para que tengamos nosotros la posibilidad de ayudarte, prepararte, guiarte, enseñarte a que llegues bien a la hora del parto, para que no haya ningún contratiempo o complicación a la hora del parto. ¿Tienen alguna promoción actualmente para la gente que nos está escuchando? Sí, sí, claro, sí, sí, estamos teniendo ahorita las promociones, no les estamos, este, cobrando lo que es el laboratorio clínico de, del embarazo, este, es una opción que les estamos dando para que la gente se anime a buscarnos, a preguntar, a que se quiten de dudas, y aparte que se vayan con, con un bono extra de, de, de descuento. No sé si quisiera agregar algo para la gente que nos está escuchando a través de más music, más music noventa punto nueve FM también se sintoniza en el Valle de Texas, en Reynosa, en gran parte de Matamoros, también a la salida a Nuevo León, en gran parte de territorio neolonés, este, algo que quisiera agregar. Sí, bueno, que justo todos esos lugares que acaba de mencionar, este, tenemos pacientes que vienen San Fernando, Nuevo León, San Luis, del DF, ahorita estamos teniendo pacientes que vengan a visitarnos, a que aclaren sus preguntas, dudas, tenemos otros servicios que igual podemos ayudarles como apostillados, traducciones, en relación, igual a lo de embarazo y, y, y actas de nacimiento de sus bebés, este, que nos vengan a visitar, estamos en todo el valle, desde Matamoros hasta Río Grande, pues es lo más cerca, ¿verdad? Y desde Bronzeville hasta Laredo, este, estamos atendiendo pacientes. Bueno, ahí tiene usted una excelente opción, si a usted le interesa que su hijo nazca en Estados Unidos, o buscar una técnica diferente para poder tener a su hijo, el humanizar el parto, el no estresar al al bebé, el este, esta nueva modalidad. Modalidad. De tenerlos en agua. Sí. Entonces, son excelentes opciones y servicios que puede ofrecer, que ofrece precisamente la clínica de maternidad Macallan Birthing Center. Le decimos mucho, doctora. Gracias. Gabriela Vega por haber estado con nosotros. Sí, gracias. Ojalá que que la gente que le que nos esté escuchando, le llame para informarse. Sí. Para que conozca. Y y obviamente este que tenga usted más información al respecto sobre este tipo de servicios que prestan en Macallan. Claro que sí, pues gracias por invitarme, este vayan cuando gusten, les damos su primera consulta gratis para que no tengan miedo, van y pregunten sin ningún compromiso. Bueno, ahí tiene usted, llame y diga que lo escuchó a través de más music noventa punto nueve o cualquiera de las plataformas digitales de hora cero, hora cero punto com punto MX o en Facebook Live. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotras, doctora. Gracias. Mi nombre es Pamela Escobar, terminamos este cuarto de guerra del día, este empresarios de la frontera, pero esperamos el próximo miércoles con un nuevo tema, nuevos invitados aquí en Cuarto de Guerra.